Muchas gracias Bárbara, una actividad perfecta para hacer en familia este próximo día de Acción de Gracias. Y esta mañana vamos a pasar a otro tema y le damos la bienvenida a Ovi Vázquez, escritor y motivador, que hoy viene para hablarnos de Tectónica, que es un programa gratuito de ingeniería de software o de sistemas. Bienvenido Ovi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, maravilla, ¿cómo estás? Yo contenta porque cada otro martes tú siempre nos traes información muy importante y el día de hoy es para las mujeres, platícanos de Tectónica. So, Tectónica es un programa de software engineering o ingeniería en sistemas de tecnología, ¿verdad? Y este programa está no solo abierto para jóvenes, sino para adultos de 18 para arriba. Se enfocan en las mujeres, sin embargo, si alguien no es mujer pero no se identifica como mujer o como hombre, también ellos aceptan al tipo de personas que le llaman género no binario. Ok, perfecto. Y este programa, ¿qué es lo que ofrece? So, este programa te ofrecen un entrenamiento de seis meses largo, es un full-time training, es de tiempo completo el entrenamiento, nueve de la mañana a las seis de la tarde en San Francisco, lunes a viernes y te entrenan en lo que se le llama en la tecnología JavaScript, full-stack development, project management, su manejo de proyectos y desarrollo de este tipo de sistemas. ¡Wow! ¡Me encanta! Sabes que yo tomé un curso en la escuela y se me hizo muy difícil, pero es muy interesante porque se requiere mucho tiempo para aprender esto y qué bonito que en solo seis meses una persona puede entrar sin saber nada y salir de allí ya conociendo lo que es JavaScript, conociendo lo que es ser ingeniero de sistemas. Y platícame un poco también de cómo funciona, porque si las personas van a estar ahí por tiempo completo, me imagino que también hay una compensación, ¿no? Definitivamente. Me gustó muchísimo esta parte del programa, que ellos ven tus necesidades económicas y basado en eso te ayudan a cubrir tus gastos. En promedio te dan como $1,500 dólares al mes para, por ejemplo, necesitas pagar a alguien que cuide tus babies, pagar tu renta y ese tipo de cosas. El entrenamiento, no solamente hay un instructor, sino que hay personas de las compañías que te van a dar trabajo a ti entrenándote también, porque al final de los seis meses tú tendrás un trabajo con estas compañías. ¡Claro! Sabes que yo me metí al website, que ahí lo estamos viendo en pantalla, que es tectonica.org, y vi como una lista de unos 10 profesores, y me imagino que son estos de estas empresas que también se dedican a ofrecer esta ayuda y estos entrenamientos para estas personas que quieren aprender. Y la razón por qué hacen estos programas es porque hay tanta necesidad aquí en el área de la Bahía, ¿no es así? Sí. Sí, hay necesidad de las dos partes de la ecuación. Las compañías están hambrientas por ese nuevo número de diversidad que quieren mostrar. Y nuestra gente, que a veces es debajo de recursos, no encuentra la oportunidad, es demasiado caro el entrenamiento, pero aquí tectónica te entrena totalmente gratis y te da dinero a ti para tus gastos. Encima de que te entrenan para que agarres un trabajo en el que puedes ganar muchísimo dinero, todavía te van a pagar para que tú puedas cubrir tus gastos. Me encanta esto. Entonces, ahí están viendo en pantalla el sitio web, y también teníamos un fullscreen porque está en el distrito Soma, en San Francisco. Ahí estamos viendo. Y para toda la información, ustedes pueden visitar el sitio web que aparece en pantalla. Y la fecha límite para aplicar o para someter una aplicación es el viernes 16, que ya es en dos días. Así que mucha importancia de ir a aplicar en este momento. Muchas gracias, Ovidilio. Con esto nos vamos a ir a la pausa, pero gracias por estar aquí. Un placer.